Mónica Farro disparó hacia vos el otro día en Implacables, te dijo de todo. Las primeras vedettes que ella quería en su momento, cuando a mí me llamaron hace como tres meses, como nadie firmó, se quedaron con gente del elenco que me dijeron, y hoy está la persona que está hoy como primera vedette. Las número uno son distintas todas, me gustaría ser una número uno, sé que las número uno son pura carisma. No hay que comparar ni nada, pero el primero que me lo dijo también fue Gazaya, que dice que soy como la asesora de Susana, la próxima Susana. Vamos, nos vamos. ¿Cómo se bajan las cañas, mi amor? La verdad que me mato de risa. Mónica Farro, huesa. Siendo vedette se nace. No, podés estudiar las posturas, los bailes, yo nunca quise ser baclarina, yo siempre quise ser vedette, y la verdad que a mí me eligieron. Soy recontra jirafas, porque las jirafas llevan bien alto. La verdad que sí, agradezco de haberme comparado con ese animal. Igual quiero agradecerle a toda la gente que opinó, que habló, que se maquilló, se despertó, se produjo, se maquilló, se fue y se sentó en los programas para hablar de mí. Farro. Quiero agradecerle a todas ellas, la verdad que son personas que me hacen crecer día a día, y en año nuevo brindé por todas ellas porque me hacen y me siguen haciendo crecer. Midone dijo que sos una jirafa bebé, que te tiene que dar vergüenza de lo que haces. Le agradezco a todas por opinar, por ocuparse y ocuparse de mí porque me hacen crecer día a día.